Música Técnicos en salud rural de todos los municipios del departamento de Guquiapa tienen presencia el día de hoy primero para ver, conocer el avance de actividades realizadas en cada uno de los programas en lo que va del primer trimestre, primero febrero y marzo entonces se les ha pedido que hagan la presentación de sala situacional y el otro aspecto importante es darles a conocer a nivel de departamento cómo vamos en cada uno de nosotros por distrito en relación a los programas del Ministerio de Salud se les está dando capacitación también del programa de dengue porque el programa de dengue está, valga redundante, está latente en el departamento de Guquiapa y entonces ellos tienen que estar actualizados porque ahora si ellos capacitan, previamente ellos deberán estar capacitados para que manejen bien la información entonces se les está dando a conocer cómo está la situación a nivel de departamento en relación al dengue y todos los programas vectoriales, llámese chagas, lesmaniasis, dengue o sercosis que son enfermedades transmitidas por algún tipo de vector entonces ellos deben manejarlo para socializarlo a nivel del municipio con promotores, con madronas, con madres guías con otro tipo de personal que vive permanentemente en la comunidad y que debe realizar ¿Qué tipo de reuniones, cuánto tiempo la realizan? Se hace cada mes, verdad, porque si se deja mucho tiempo ellos vienen y pareciera que la información no la manejan entonces la información se hace cada mes y ellos presentan avance de sus actividades y de lo contrario pues pareciera que no estuvieran haciendo nada sino que es parte de la gestión por resultados que se les está pidiendo pues, verdad, en relación a sus funciones verdad, que cumplan como tal ¿En cada distrito cuántos técnicos en salud? Estamos hablando de uno o dos técnicos en salud rural por cada distrito del departamento de Citiapa y ellos tienen sus áreas asignadas, sus comunidades un promedio de cuatro o cinco comunidades asignadas por cada distrito en la cual desempeñan sus funciones y ahí mismo desarrollan sus 18 programas del ministerio ya sea dengue, rabia, vacunación canina, nutrición, lactancia materna, entre otras entonces alrededor de esas comunidades desarrollan sus acciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!